la oportunidad de tener el mano a mano con este jugador. Aquí se lo presentamos el 1-1 con Osvaldito Martínez. Rechaza de cabeza, le extiende Sandoval, la tiene full, chao, Osvaldito de frente, ¡el arco! ¡La tira larga! Aquí viene el equipo de Santos Laguna, se viene cabecita, cabecita remata, de derecha, ¡polo! ¿Qué te parece la llegada precisamente a este equipo de Club Santos Laguna? Vienes de un equipo que bueno, también tiene muchos reflectores y llegas a uno también muy parecido a esto. No, primeramente yo creo que el recibimiento de toda la gente del club, de los compañeros, tanto de parte directiva también, nos recibieron de la mejor manera, ¿no? El recibimiento creo que fue muy bueno y venimos muy contentos, ¿no? Nosotros venimos a aportar, a ayudar a que el equipo vuelva vuelva a lo que estaba acostumbrado, ¿no? A jugar liguillas, a conseguir campeonatos. ¿Qué pasó por tu mente, lo primero que pasó por tu mente cuando te dicen, bueno, ya te vas a Santos? No, me puse muy contento, la verdad, que soy sincero, porque yo creo que estoy llegando a uno de los equipos grandes de México. Eres uno de los jugadores, bueno, con muchos logros en tu carrera personal. Me imagino que sigue estando en tu mente, bueno, equipo en el que llegas vas a pelear por ser campeón otra vez. No, gracias a Dios tuve el privilegio, ¿no? Desde que llegué a México, salir campeón en el equipo que he jugado, ¿no? Y yo creo que eso no se gana nada más solo, ¿no? Sino que en el equipo que he estado, tanto yo como mis compañeros teníamos ese hambre, ¿no? De gloria, ese hambre de querer ganar todo. Y yo creo que esta no va a ser la excepción. El objetivo tanto de la directiva como del equipo se pusieron de sumar 30 puntos en este torneo. Una cantidad de puntos, bueno, bastante considerable. Sabemos que es difícil, mal no es imposible. Yo creo que se armó un gran equipo. Yo sé que no va a ser fácil. Todos los equipos se han armado bastante bien. Pero cuando uno se propone, cuando uno demuestra en la cancha con actitud, con humildad, con muchas ganas, yo creo que todo se puede lograr. Ahorita Chepo nos lo dijo precisamente en la conferencia de prensa, que dice yo, ya que los vi, han estado trabajando estudiando, o sea, están para jugar. ¿Cómo te sientes? No, yo estoy como para lo que diga el técnico, ¿no? Yo estoy dispuesto a lo que él diga, que tome la decisión, es él. Así que esperar, obviamente, si él me considera para este partido, tratar de estar al máximo, tratar de entregarme al 100, ahí con mis compañeros. Es difícil adaptarse, bueno, espero que no sea tan difícil que te adaptes a esta ciudad, después de estar en una ciudad como lo es la Ciudad de México. No, sí, es que sabemos, ¿no? En la Ciudad de México todo el caos que se vive, ¿no? Pero yo, y llegando acá, uno se siente, digamos, relajado, ¿no? En buenos términos. También muy contento, mis hijos, mi esposa, la verdad que estamos muy contentos de estar acá. Ya me lo demostraron, ¿no? Porque salí un par de veces y la gente se acerca, te reconoce, unas que otras, y obviamente te desean lo mejor y es muy apasionado, la verdad, la gente acá. Así que es fiel al equipo y nosotros esperemos demostrarle dentro de la cancha, ¿no? El TCM dejó de ser una fortaleza. Esto quieren volver a retomarlo tanto el cuerpo técnico como el Cosa como Santos, pero bueno, también es cuestión de ustedes los que estén en la cancha. No, claro, yo creo que nosotros tenemos que hacernos respetar en casa. Eso yo creo que es lo mejor que tenemos que hacer este torneo, porque primeramente los puntos se ganan en casa y luego ir a buscar afuera, ¿no? No ser un equipo que solamente en casa gana y afuera va y no consigue resultados. Nosotros tenemos que tener el objetivo claro de que cada partido tenemos que jugar como una final. Muchas gracias por el recibimiento que me han dado, lo que me tocó ver acá la afición en el club y yo en lo personal prometo, como lo vuelvo a reiterar, mucha entrega, mucho sacrificio, mucho trabajo y yo creo que también de parte del equipo, ¿no? Y que tenga paciencia la gente, ¿no? Porque yo creo que a pesar de que venimos llegando tres, cuatro, la adaptación obviamente se va a ir complementando partido tras partido, ¿no? Y que venga a apoyar, ¿no? Que venga a apoyar al equipo, que nosotros dentro de la cancha vamos a hacer lo nuestro.